Internacional, fílmalo, Calle Fina Producciones Dios mío, Dios mío, que me enamore Vámonos a mi gente Dale, dale, sin mano Vamos a alinear, amigos Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventura No quiero más de tus amores Que no me impidan de apurar Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más a tiempo Quiero ser puro sencillito Que hacen eternos los amores Dios mío, haz que me enamore Y esa noche Dios mío, haz que me enamore Calle Fina Producciones Que no me impidan de apurar Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventura No quiero más de tus amores Que no me impidan de apurar Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más a tiempo Quiero ser puro sencillito Que hacen eternos los amores Dios mío, haz que me enamore Hey hey, hey Sin sentir amor, trae consecuencias Como el dolor, esta ilusión Tan superficial, daña el corazón Y hace tanto mal, Dios mío, a que me amore Eso de besar, sin sentir amor Trae consecuencias, como el dolor Esta ilusión, tan superficial, daña el corazón Y hace tanto mal, Dios mío, a que me amore Uh, teachers, todo es más fruto Baila con Bolivia ¿Dónde está la compañía? Y ahora, presentamos la voz a la acción de un sentimiento DJ Ajá, esto se llama Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti La cita del pozo Suena La cita del pozo Venar, venar La cita que era ¿Dónde? Cris, sonida, vacía Venar, venar Rosito La cita del pozo 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 Ay, venar, venar, venar Ay, venar Sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sí, que se habla del cielo Yo que te ofrecí Mi amor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La cita del pozo Y solita la tendré que abandonar Ay, penar, penar, penar Ay, penar, su consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sigue, se agradecieron Bueno, Ronald, rico chorizo, Ronald Las chicas del Pozo, la gente de Ciudad de Dios Blona, Blona Y como vale Pablo, Pablito Vález Ajá Mira Pablo, y ahora Ay, penar, penar, penar Ay, penar, su consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sigue Si había de cielo, yo se lo recibe Mi amor, mi amor, mi hogar No supiste de qué tal La casita queda, la tendré que abandonar La tendré que abandonar La tendré que abandonar Sigue Si había de cielo El patrón El patrón El patrón Por el patrón Por el patrón Por el patrón Y su tóxica Ajá Rosario Tijeras La casita queda, la tendré que abandonar Ay, penar, penar, penar Ay, penar, si consuelo Ay, llorar, 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 llorar Si que Si había de cielo Bueno, Ronald Rico Chorrillo, Ronald Buen niño Calle Fira Producciones 4K 8K Buen amigo, vale Pablo Vargas Juan Carlos Tomoriaquita La gente de Chorrillo City Y Zenia Venar, 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 venar Qué hermosa canción Ah, loco morro